Hola, buenas tardes. Empezamos este webinar. Gracias a todos por venir. La verdad es que hemos escogido un tema un poco peleagudo. La parte del clima siempre es una de las partes que cada maestrillo tiene su librillo. Entonces vamos a intentar primero, muchos de vosotros seguramente que no conocéis nuestro sistema Lockson, voy a intentar ser bastante explicativo primero en el aspecto de qué hace en nuestro sistema, qué podéis hacer y qué os da de más o de menos y a partir de ahí al final podéis hacer vuestras preguntas, ya sea por el chat o bien ya sea levantando la mano que tenéis la opción y después os activo el audio. Vale, esta presentación se va a grabar, por tanto os podemos mandar el link del vídeo a los que estéis interesados. Vale, tema del clima. Aquí ponemos clima óptimo para aumentar el bienestar y el ahorro. Vale, cualquier sistema utiliza las mismas frases que he puesto ahora mismo aquí. El bienestar puede ser, el ahorro puede ser. Si yo quiero estar en invierno a 25 grados en casa, bueno, mucho ahorro no voy a tener. Por tanto, bueno, aquí vamos a balancear un poco en qué otros sistemas o qué otras partes de dispositivos tenemos en la casa también para ayudarnos a aumentar ese confort y ese ahorro en la parte de clima. Primero voy a hacer un resumen un poco de cuál es nuestra filosofía en la parte de clima que es para nosotros un buen control de clima y después vamos a entrar a algún caso práctico. No os preocupéis si no entendéis los bloques, voy a explicarlo. Vamos a entrar también en el OxonConfig que es nuestro programa de configuración para que veáis que es relativamente sencillo, por lo tanto, os voy a dar un impulso a lo que estáis haciendo ahora o hacer pensar de manera distinta en la parte de clima. No voy a entrar en máquinas, cómo se configuran máquinas, etc. Vale, por lo tanto, la primera frase es muy típica, clima óptimo, aumentar bienestar, ahorro. Todos decimos exactamente lo mismo. Pero realmente todos hablamos solo del clima o qué afecta al clima. Solo tenemos nuestro generador de calor, de frío, nuestros termostatos en cada habitación, nuestro control de impulsión. Creo que hay diferentes cosas que también nos afectan al clima. A la hora de tener un... El título era sistema inteligente. Si queréis ponemos lo de inteligente entre comillas, pero vamos a ir descubriéndolo y vosotros mismos podéis escoger si lo es o no. Vale, nuestros orígenes. Nuestra filosofía de control siempre ha sido no tener un termostato en cada habitación con su display que pueda modificar la temperatura, etc., etc., sino siempre a través de sondas de temperatura. Que sea la más diáfano posible. Si estamos confortables, realmente no vamos a tener la necesidad de ver la temperatura. De hecho, la podemos ver. Aquí tenéis la fotografía de nuestra aplicación. Por lo tanto, podréis tener temperatura, temperatura real, temperatura de consigna, estadísticas de temperatura, etc., etc. Por lo tanto, si incluso sois más curiosos, podéis ver qué temperatura teníais en mayo del año pasado, que seguramente sería menos que la de estos días que ha empezado a hacer bastante calor. Otra parte de nuestra filosofía, si es posible, es el hecho de zonificar. Siempre hay distintas zonas, distintas necesidades de energía. De calor, por ejemplo. En el salón puede estar bien con una temperatura de 22 grados, pero en el dormitorio, a lo mejor con 18 o 19 es suficiente. No me gusta tener mucho calor en el dormitorio. Sé que seguramente muchos de vosotros trabajáis con sistemas de suelo radiante. Sistemas de suelo radiante, habitualmente, siempre se comenta decir, bueno, temperatura uniforme en toda la casa. Bueno, no es necesario. De hecho, tenemos partners que son especialistas en clima y están utilizando el cambio de temperaturas de zonificación en cada habitación, pero también el cambio de temperaturas por horarios. Y ahora os explicaré por qué. Una de nuestras partes más importantes es que el clima, nuestro control de clima, aprende la inercia del sistema. Es decir, si tomamos aquí como ejemplo este horario, tenemos 18 grados, que es temperatura ausente de ahorro, hasta las 5 y media, esto es horario austríaco, hasta las 5 y media, y a las 5 y media queremos 23 grados. El sistema se va a poner en marcha ya el tiempo adecuado antes de las 5 y media para que a las 5 y media tengamos los 23 grados. Si es muy distinto el comportamiento de un edificio o de nuestra casa en diciembre o enero, que no en marzo o en abril, que toda la estructura de la casa, porque hay más insolación y está más caliente, por lo tanto, seguramente esa temperatura por la noche va a descender menos, por lo tanto, necesitaremos menos tiempo para llegar a los 23 grados. De día, cuando estamos trabajando, pues también temperatura de ausente y por la noche volvemos a poner, o por la tarde volvemos a poner, temperatura de confort. Evidentemente, en solo radiante no haríamos un diferencial de estos 5 grados, esto sería para temas de aire, que es mucho más rápido, o incluso radiadores, sino que lo que haríamos en solo radiante quizás es bajar por la noche, un grado, un grado y medio. Hay algún instalador que incluso baja a dos, en el sentido de que, vale, yo tengo la temperatura de confort cuando me interesa, a la hora que me interesa, si quiero 21 grados en el comedor, a partir de las 9 de la mañana los voy a tener, pero no necesito por qué mantenerlos durante la noche. Esto lo que provoca es realmente un ahorro día a día, y que si tenemos aerotermia y tenemos placas fotovoltaicas, y esa temperatura de confort la aumentamos de día, que es cuando tenemos insolación y es cuando nos generamos nuestra propia energía, aún podemos ahorrar más. Estoy dando ideas en este aspecto. Por tanto, importante para nosotros es zonificar cada habitación con su temperatura ideal, y que el clima tiene aprendizaje de la inercia. Aquí vemos la aplicación, tenemos tres diferentes tipos de temperatura, de presencia cuando estamos, o temperatura de confort, temperatura ausente, y temperatura de protección. Realmente, nuestro sistema, cuando decimos, paramos calefacción, realmente no está parando calefacción, sino que nos pone en temperatura de protección, y cuando la temperatura, que sería, por ejemplo, cuando nos fuéramos de vacaciones, cuando la temperatura es menor a esa temperatura de protección, lo que hace es poner en marcha el sistema. Pero no siempre estamos en, no paramos totalmente la calefacción. Y luego, otra parte importante y diferencial son los modos de operación. Aquí tenemos modo de operación fiesta, modo noche, modo presencia, o modo vacaciones. Nuestro sistema de clima queremos que trabaje de diferente manera. Si estamos unos días de fiesta, o si nos marchamos de vacaciones unos días fuera de casa, pues con estos modos simplemente seleccionándolos y poniendo el calendario, podemos modificar todo el comportamiento de nuestra instalación de clima. Voy a empezar con un ejemplo muy simple para ver el tema de Vare. ¿Qué idea es un clima inteligente? Lo primero que seguramente viene a la idea cuando podemos hacer las presentaciones presenciales, que más que nada hago esta pregunta, mucha gente me dice, bueno, pues un termostato inteligente, ¿qué es un termostato inteligente? Un termostato por wifi. Esto significa que tengo la aplicación, tengo mi termostato, lo pongo en la pared, el contacto hacia la caldera de gas, por ejemplo, que tenía detrás del termostato, ya sea de rueda, ya sea cronotermostato convencional, continúo conectándolo detrás en el contacto del termostato, pero tengo la aplicación. ¿Qué me aporta? Bueno, pues cuando estoy fuera puedo cambiar la temperatura, cuando estoy en casa también a través del móvil, una truata que me levante, pero a grosso modo no deja de ser lo mismo que el termostato de ruedecita, ahora quizá exagere un poco, pero que podemos modificarlo a través del móvil. Por tanto, tenemos única y exclusivamente un control de temperatura. Esto también es un diferencial en el aspecto de la mayoría de vosotros, creo que sois profesionales, por lo tanto, un termostato por wifi, cualquier cliente puede ir al Héroe Merlin o a cualquier almacén, comprárselo, instalárselo en el mismo, por tanto, a nivel de negocio profesional, tampoco es que sea lo mejor. o bien vamos ya a un sistema completo. Cuando hablo de sistema completo, tampoco quiero que os asustéis en este aspecto. Me refiero a que no solo es un termostato, sino, por ejemplo, en este ejemplo que he puesto diferentes dispositivos nuestros, los he puesto todos vía radio, porque entiendo que si es un piso que quieren cambiarse y poner un termostato wifi o tener conexión exterior con el clima, utilizaremos el mini server, que es el cerebro central, este tiene que estar sí o sí, después un sensor de temperatura y humedad, que es vía radio, un actuador para poner en marcha, que lo instalaríamos al lado de la caldera de gas, de gasoil de la que tengamos, y la posibilidad, si queremos zonificar, de válvulas para los radiadores o para los colectores de solar radiante, ya sea vía radio, ya sea vía bus. Todo lo que os comento, en nuestro sistema puede ser cableado vía bus o vía radio. ¿Qué nos ofrece o qué podéis ofrecer vosotros a vuestros clientes con este cambio? Es decir, vale, tengo un termostato vía wifi, que vale 200, 300 euros, te ofrezco algo que evidentemente ya no hace falta decirlo, pero va a ser más caro, pero sí que le ofrecéis control de temperatura con aprendizaje, que es lo que hemos comentado, posibilidad de conectar detectores de movimiento, cuando hablo de detectores de movimiento que siempre los asociamos, luego os lo voy a enseñar en el Oxon Confi, siempre que los asociamos a detectores de movimiento para nosotros es iluminación, se pone en marcha o se para la iluminación. Nuestros sensores de movimiento, pueden utilizarse como detectores de iluminación, por lo tanto tenéis otro campo a que ofrece a ellos, pero también en el aspecto, si recordamos las primeras presentaciones, la primera diaposición que he puesto del horario, yo puedo tener mi horario que se vaya a temperatura de ahorro entre semana, no sé, a las 10, pero a lo mejor hay un día que vienen amigos a cenar o me quedo a ver una película en el salón y no tengo que estar pensando, uy, tengo que cambiar el horario del salón para adaptarlo a que vienen mis amigos a cenar. Mientras nos detecte el detector de movimiento, vamos a tener temperatura de confort, por lo tanto, es una de las cosas que me puedo olvidar tranquilamente. En nuestro sistema de clima también podemos conectar contactos de puerta y de ventana, por lo tanto, lo típico, cuando abrimos la puerta o abrimos la ventana, al cabo de un tiempo ponemos en temperatura de protección. Y control de persianas, lo voy a desarrollar más adelante, pero la parte de persianas es una de las partes importantes y que nos afecta directamente al clima, siempre dependiendo de la orientación de las habitaciones, pero es una de las partes importantes. Nos da avisos de cualquier incidencia, imaginaros que, no sé, no encuentra el miniserver, el sensor de temperatura, nos va a avisar desde ahí. No encuentro, no tengo que ver, no hay cobertura en el sensor de temperatura, son termostato wifi y no te lo voy a dar. Control de dispositivos, cualquier dispositivo que esté bien, temperaturas máximas, o yo pongo, en esta habitación la temperatura ideal tiene que ser entre 30 o entre 10 y 30 grados, si está fuera de ese rango que me avise y luego los modos de funcionamiento que hemos visto. Estoy de vacaciones, simplemente le digo a mi sistema que estoy de vacaciones, a partir de ahí todo se adapta, iluminación, persianas, clima, aquí porque estamos tratando el tema de clima, pero iríamos un poco más allá. Por lo tanto, imaginaros las posibilidades de negocio o de ventas o de hacer una instalación más completa que nos da el hecho de hacerlo de una manera o hacerlo de otra. En esta parte lo he titulado avanzado, un poco porque vamos a entrar a ver, os lo voy a explicar, veremos los bloques, pero luego ya entramos en el Lockzone Config, pero más que nada para que tengáis una visión gráfica de cuáles son las posibilidades o qué controla nuestro sistema. Siempre partimos de la habitación, aquí veis que hay controlador de habitación, es el salón, el clima, en este controlador de habitación ¿qué hay conectado? Aquí veis a la izquierda temperatura, que es la temperatura real de la habitación, el contacto de ventana y el detector de movimiento. Y la parte de las salidas, pues la válvula, ya sea una válvula on-off térmica, ya sea si solo tengo este termostato, pues el contacto de poner en marcha la caldera, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes salidas, la QH es heating, es calor, QC es frío, nuestro controlador de habitación puede controlar frío y calor y en cada habitación, lo veremos después en LocksonConfig, tenemos que introducir los metros cuadrados de cada una de ellas. Esto es fundamental para el cálculo de la temperatura de impulsión que luego os comentaré. Y aquí en este control de habitación también tenemos la salida QS que es la activación del sombreado. Lo que os comentaba antes de sombreado automático en verano el hecho de decir vale, yo tengo una consigna de frío de 25 grados, si supero esos 25 grados lo que va a hacer el sistema es enviar una señal a las persianas para que bajen y no dejen que el sol aporte calor a mi habitación. Esto siempre dependiendo de la orientación del sol. Otra parte importante si ya bajamos tenemos habitaciones, control de habitación ya sea válvulas, ya sea rejillas, ya sea lo que sea que tenemos en las habitaciones y después el control de las fuentes de calor y de frío. Por ejemplo, yo podría tener una instalación con una caldera de gasoil como fuente de calor pero también una aerotermia. La caldera de gasoil la utilizaría, no la he querido sacar para soporte a mi aerotermia. Entonces, aquí podríamos combinar estos dos sistemas. ¿Cómo lo haríamos? Simplemente le diríamos que la caldera de gasoil esta fuente de calor es una fuente de calor fósil por lo tanto cara y la aerotermia no. Y en la aerotermia pondríamos unas temperaturas, por ejemplo, ahora las aerotermias trabajan bastante bien pero podríamos poner si la temperatura exterior baja de los 5 grados bajo cero que ponga en marcha la caldera de gasoil si es que hay necesidad de trabajar o de calentar la casa. Tendremos otras combinaciones también pero tiempo al tiempo. Otra parte importante, sobre todo en edificios nuevos que hay ya por el RITE tenemos que poner renovación de aire. Nuestro control de ventilación lo podemos hacer que forme parte también del control de clima. no simplemente para renovar el aire para tener aire saludable sino por ejemplo en verano puedo tener con signo lo que comentaba antes 25 grados en frío y ahora precisamente estos días que por el medio de día hay mucha hay mucha calor pero por la mañana no a lo mejor por la mañana tenemos 21 grados entonces no hace falta que ponga en marcha compresores sino simplemente los motores de ventilación haciendo el bypass refresco todas las zonas de mi casa de mi oficina o lo que sea por lo tanto el sistema los coge automáticamente y también veréis en la visualización si la ventilación funciona como apoyo de clima o como digamos limpieza de aire por CO2 o por horarios o lo que sea y otra parte importante controlamos habitaciones controlamos fuentes ya sea aerotermia gasoil gas evidentemente ventilación y otra parte importante es el control de temperatura de las impulsiones vale aquí por ejemplo tenemos este controlador de temperatura normalmente los que ya conocéis o habéis trabajado con salas de calderas se utiliza impulsión dependiendo de temperatura exterior nuestro controlador de temperatura aquí en el AQF nos da la temperatura de consigna digamos de esa mezcladora que tiene que impulsar y esa temperatura la basamos en diferentes parámetros primero temperatura exterior segundo temperatura de consigna de los circuitos que forman parte de ese controlador de temperatura temperaturas reales de las habitaciones que forman parte de ese circuito de impulsión y metros cuadrados de cada habitación con eso se hace el cálculo de la temperatura de impulsión yo cuando empecé en el mundo del clima incluso había creo que ya no se monta pero a lo mejor sí habría mezcladoras estáticas digamos que ponías mezclas siempre a 40 grados punto entonces había estudios que decían si tú cambias esa mezcladora que va a piñón a 40 grados siempre por una mezcladora que tenga en cuenta temperatura exterior tienes un ahorro de entre un 20 y un 25% imaginaros si además introducimos las variables internas de temperatura de habitación real y de consigna es decir de lo que nosotros realmente notamos porque habitualmente control a la sonda de temperatura exterior se pone en cara norte por tanto siempre por decirlo de alguna manera está más fría de lo que realmente es la temperatura sobre todo si hace sol real de todo de lo que es en ese momento ¿vale? a partir de ahí controlador de temperatura hacia un bloque de mezcladora que eso sí que mira consigna mira temperatura real de impulsión y nos da salidas 0-10 voltios si tenemos mezcladoras 0-10 o bien salidas on-off si tenemos mezcladoras de 3 puntos esto lo veremos luego en el en el OxonConfig persianas esta es una de las partes desde mi punto de vista más importantes hay un dato que cuando me lo comentaron desde una de las ingenierías con las que estamos trabajando es el hecho tenéis que tener en cuenta que ahora se habla mucho de fotovoltaica de energía solar térmica etcétera etcétera pero realmente nuestras ventanas son entre comillas placas térmicas cada método cuadrado de ventana cuando incide el sol me puede aportar un kilovatio de energía en el interior de la habitación de la oficina o lo que sea por tanto en invierno en invierno me interesa ese aporte de ese kilovatio pero en verano no por tanto me interesa que en verano el sistema me pueda hacer el sombreado automático ya sean persianas convencionales como la de la foto que es una persiana veneciana y después cada cierto tiempo orienta las lamas para evitar la entrada del sol pero para dejar pasar el máximo de luz entonces ahí también lo tenemos integrado el sombreado automático se hace a través de estas entradas evidentemente en cada persiana hay unos parámetros que le ponemos la orientación de la persiana y en el mini server la coordenada gps donde lo instalamos esto después de la presentación que vamos a hacerlo un poco más más práctico no os preocupéis en el locksonconfig para ver un poco cómo funciona cuando tenemos fancoils de agua ahora un fancoil son tres velocidades o 0.10 y una o dos válvulas depende si es de dos o cuatro tubos aquí vais a encontrar en nuestro controlador de habitación unos bloques de estado que nos dan y nos activan tanto las velocidades como la válvula de cada fancoil cuando pasamos a split o VRV así que aquí sí que no hay otra que controlarlos a través de comunicación nuestra recomendación es Modbus nuestro controlador de habitación lo que hace es a través de este parámetro pasarle la temperatura de setpoint que se tiene que poner y así aprovechamos tanto los horarios que hemos visto antes como la entrada del detector de ventana abierta como la entrada del detector de movimiento y podemos hacer toda la funcionalidad que hemos visto y además este propio controlador de clima escoge si en ese momento tenemos que poner en marcha el clima en frío o en calor y nada para finalizar lo que es la presentación un poco diferentes dispositivos que tenemos tenemos distintas tecnologías la tecnología TRI es un bus para periferia como son las ondas válvulas etcétera etcétera Air es vía radio y Link es para todos los dispositivos que van en cuadro eléctrico tecnología Link está presente en el miniserver y en las extensiones y ahí ligado al clima tenemos entradas y salidas tanto digitales como analógicas podríamos utilizar sondas de temperatura que nos den señal 010 y ponerlas en la entrada analógica o bien tenemos elementos que por ejemplo AO son salidas analógicas para mezcladora o entradas analógicas sueltas en la extensión ya tenemos entradas y salidas analógicas en el Link una de las extensiones yo como vengo de automatización y de clima que me gustó más cuando en 2011 conocí Lockson era la extensión OneWire esta extensión normalmente estamos acostumbrados a a tener sondas de temperatura tanto metálicas como de ambiente NTC PT1000 PT100 entonces son sondas analógicas y siempre la longitud de cable nos acaba distorsionando esa esa lectura de temperatura y tenemos que ajustarlas en el bus OneWire que no es un bus nuestro es un bus que existe en el mercado son sondas digitales por tanto la información que mandan es digital y podemos llegar hasta los 350 metros y tener en cada extensión OneWire hasta 20 sondas imaginaros esta extensión que son 150 160 euros con sondas metálicas 12 euros para controlar impulsiones ACS depósitos de inercia etc etc o bien estas sondas de ambiente que son 8 euros cada sonda por tanto ya no tenemos excusa para no zonificar una instalación por otro lado Modbus siempre para comunicar con máquinas tanto Modbus RTU Modbus TCP y P tenemos ya plantillas para Mitsubishi Daikin diferentes fabricantes dispositivos tri ligados al clima válvulas para poner en colector de suelo radiante diferencias entre nuestra válvula y la válvula térmica típica pues que aquí tenemos información en la válvula térmica tú le das 24 o 220 voltios y se supone que se calienta y se supone que me abre el circuito en nuestras válvulas le damos la información a qué tanto por ciento tiene que abrir si hace un sobresfuerzo porque la válvula por el tema de la cal o lo que sea se ha quedado agarrotada nos da un aviso y si por ejemplo la válvula hidráulica el muede se ha roto por desgaste nos da un aviso también que no hay ningún esfuerzo por tanto cualquier incidencia tenemos el aviso en tiempo real sondas de temperatura los touch estos son touch son dispositivos que nos permiten controlar iluminación persianas audio y tienen sonda temperatura y humedad estación metrológica los sensores de movimiento etcétera etcétera y en el tree funcionalidades similares aquí contactos de ventana y puerta vía radio o bien la manecilla de puerta esta nos indica si la ventana está cerrada está abierta o está en ventilación vale por tanto ahí hay una gran gama de productos que igualmente los podréis ver en nuestra página web si os ponéis en la página web lo veréis perfectamente voy a compartir la pantalla de nuestro software aquí es LocksonConfig que es un software gratuito os lo podéis después del seminario descargar y podéis empezar a jugar con él realmente cada bloque que tenemos tiene su propia ayuda por lo tanto ahora lo iremos viendo por un lado tenemos a la izquierda ventana propiedades ventana en el medio de periferia fijaros aquí el mini server con sus entradas digitales con sus entradas analógicas sus salidas digitales salidas analógicas vale podemos ir añadiendo dispositivos voy a hacer un ejemplo para que veáis porque una de las partes es interesante es la parte de visualización para que veáis lo sencillo que es nosotros en cada veis la página de programación cada página os recomendaremos que sea una habitación por tanto aquí voy a poner salón habitación predeterminada salón para que todos los módulos de programación que inserte aquí queden en el salón y me voy a bloques de función fijaros que tenemos aquí hasta 150 bloques de funciones para cualquier necesidad en este caso me voy a centrar con los bloques de clima y me voy a ir al controlador de habitación lo pongo aquí simplemente haciendo esto voy a poner en el maletín que tengo aquí tengo una sonda temperatura con un touch por lo tanto lo que voy a hacer es ponerme en el miniserver lo voy a buscar me voy a comunicar con él ya estoy conectando vale perfecto y lo que voy a hacer es buscar las extensiones aquí veo que hay una Airbase y una Tree añado los dispositivos acepto para que se añadan tengo que cargar en el miniserver veis aquí que está cargando pues en breves segundos ya vuelve a estar operativo y por ejemplo en este caso tengo fijaros que ahí hay un un círculo verde significa que la extensión Tree no tiene ningún problema me voy a la extensión Tree y voy a buscar dispositivos Tree y aquí me da detector de movimiento que lo voy a añadir un dimmer que lo voy a añadir y un touch que lo voy a añadir vale perfecto ahora lo mismo cargo en el miniserver para que me reconozca estos tres dispositivos que tengo aquí veis que ahora está haciendo el reset y están en rojo porque no lo ha reconocido ahora ya en verde ha hecho el reset por lo tanto ya los tenemos operativos detector de movimiento si os acordáis lo ponemos aquí ya se me conecta en una de las puertas detector de movimiento si os descargáis el software y ponéis los bloques hay muchas ayudas y en el canal de YouTube veréis tutoriales en este aspecto tenemos sensor de movimiento y me voy al touch que tiene sonda de temperatura y voy a conectar la sonda de temperatura aquí y también lo que voy a hacer es la salida vamos a poner que es una salida válvula habitación una salida de RL que me va a activar la válvula de la habitación en este caso ya la tengo conectada voy a cargar en mi server esperamos que haga el reset y luego me voy en el menú de simulación para cuando acabe y en el menú de simulación hay la posibilidad de interfaz web abrir con dirección local entonces lo que hace es nos abre el explorador que tengamos por defecto aquí nos pide usuario contraseña voy a poner admin admin que es el usuario contraseña por defecto conecto carga los scripts cuando tenemos la aplicación que os la podéis descargar es gratuita tanto para Apple como para Android y podéis comunicaros con un mini server de demo que hay en Austria y ahí veréis también la visualización me voy a habitaciones me voy a salón fijaros que me da 27 grados ahora es la temperatura que me está detectando la sonda que hay dentro maletín porque lo tengo cerrado por eso hay tanta temperatura y modo confort entro aquí aquí tengo los horarios aquí tengo la temperatura confort que tengo por lo tanto se me va a poner en marcha seguramente frío y aquí puedo configurar los horarios esos que comentamos es muy sencillo de hacer y si me voy a LocksonConfig tengo la posibilidad de hacer el LibView esto que estoy haciendo aquí en local lo puedo hacer en remoto podéis tener un cliente conectaros remotamente a su instalación y darles asistencia remota fijaros del Touch Tree la sonda de temperatura me da 27 grados y fijaros que aquí me da HC HC es una salida que tanto si me pide calefacción como refrigeración se me activa es por si tenemos la misma válvula de por ejemplo solar radiante en frío en calor pero fijaros aquí que es Heating es cero y Cooling que es frío es 10 ¿por qué? porque nuestra parte nuestra consigna es de 22 y medio yo puedo ver la consigna aquí ACUTE salida analógica de la consigna temperatura actual 22 y medio ¿vale? pronto fijaros que yo lo que he hecho es simplemente generar o poner ese bloque de control de habitación y automáticamente poner temperaturas evidentemente y automáticamente ya me ha generado la visualización esto es muy práctico porque si queremos ser competitivos como menos tiempo nos pasemos en la puesta en marcha cableado y programación mucho más competitivos seréis una parte importante yo me puedo poner aquí en el controlador de habitación si quiero tener estadísticas voy a poner estadísticas voy a poner intervalo ahora mismo sobre un minuto y lo cargo para que nos vaya tomando datos normalmente no vamos a poner sobre un minuto vamos a poner cada 30 o 60 minutos sobre todo si es soloreante esto ya vosotros mismos con vuestro sentido común depende del del sistema que hay detrás podemos hacerlo por otro lado voy a añadir un controlador de mi proyecto en el bloque de función me voy a ir a la parte de sombreado y voy a añadir una persiana automática con una salida a subir bajar podría poner este relee a subir y esta salida a bajar por ejemplo lo que voy a hacer también es que el touch que también funciona por persianas conectado aquí para que pueda subir y bajar y luego tenemos la entrada a S que es señal mantenida para habilitar el sombreado automático entonces cuando el controlador de habitación requiera sombreado automático vamos a unirlos lo conecto de esta manera por tanto aquí tendríamos ya la persiana y tendríamos ya el controlador de habitación fijaros que la persiana está en rojo ¿por qué? porque me dice objeto no configurado totalmente voy a ir bajando efectivamente la orientación no la tengo puesta y aquí debajo tengo una ayuda de qué es esa orientación fijaros puedo poner en mis persianas por ejemplo los salones es una orientación de 176 grados prácticamente es carasud ya lo tenemos y ya se pone en ver voy a cargar en mi server me espero a que haga el reset luego también entraré dentro de lo que es la visualización pero ahora mismo que cargue esas modificaciones que cargue lo que es la estadística y inicio el live view ¿vale? estamos en la válvula y esta sería la visualización vamos a habitaciones salón y ya tengo aquí clima y sombreado la presión ahora está abierta la podría poner en modo automático y ahora se me pone a sombrear ¿por qué? porque a 176 prácticamente cara sur aún ahora nos estaría incidiendo el sol vamos a ver otra cosa interesante que es en el mini server configurar mini server una de las partes importantes es donde lo tenemos situado aquí veis que he puesto manresa podemos poner Gijón detección automática y aquí nos pone las coordenadas GPS de Gijón entonces dependiendo de los ángulos de 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 la persiana y del y de nuestro nuestras coordenadas GPS de la instalación tendrá uno u otro funcionamiento y una parte importante en los bloques es que veáis aquí en la i de ayuda y aquí tenéis la ayuda mucha gente nos pide manuales los manuales están dentro del software es gratuito lo podéis descargar ahora os enseñaré cómo y a partir de aquí hay todas las entradas todos los parámetros todas las salidas soy consciente que la explicación es bastante rápida pero es que me gusta más que nada que tengáis una idea de las posibilidades y a partir de ahí en las preguntas pues ya iremos profundizando fijaros aquí los parámetros de que es orientación el ángulo de entrada el solo el ángulo de salida etcétera etcétera por tanto ahí tenéis todo el manual en el mismo software voy a entrar y compartir nuestra página web hemos sacado la versión 11 otra cosa importante nosotros como Lockson somos una empresa austríaca nacimos en 2009 el año pasado cumplimos nuestro décimo aniversario todas las novedades o nuevos firewalls nuevos sistemas operativos que hemos ido sacando durante este año empezamos con la versión 1 y ahora estamos en la versión 11 no hace falta que cambiéis los dispositivos hardware que habitualmente es lo que pasa yo puedo tener mi miniserver por ejemplo es del 2013 ahora he cargado con el Lockson Config la versión 11 se ha actualizado y tengo las últimas novedades para aplicar en el en el miniserver no he tenido que mirar el número de serie y decir ostras es un miniserver del 2013 por tanto ya no puedo instalar la versión 11 esto desde mi punto de vista que no soy comercial soy técnico es muy importante si pongo en el explorador Lockson más descargas para que podáis ir a descargas me da descargas Lockson Smart Home entro aquí y aquí tenemos el software gratuito la Lockson Config lo podéis descargar desde aquí tenemos la aplicación la app para Linux 32 bits 74 para Windows para Android para iOS o Mac OS Android iOS podéis ir al Apple Store o al Google Play para Android ahí las vais a encontrar veis también que me ha parecido que una ventana flotante si necesitáis ayuda estamos detrás del chat habitualmente y os podemos contestar en ese momento cualquier duda otras cosas importantes aquí cuando hablamos de productos podemos ir aquí a la tienda online y aquí es donde buscar un partner directamente a la shop y aquí por ejemplo voy a buscar el sensor de temperatura el de confort 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 tree aquí aparece el sensor aparece el precio y medimos temperatura humedad CO2 etcétera vamos bajando hay una explicación y toda la información técnica nos aparece aquí diferencias que incluye la entrega ficha técnica certificados del sensor tree documentación técnica todo está en la página web somos una de las filosofías que tenemos es de tener la información bastante abierta por tanto a partir de ahí toda la información que necesitéis está aquí si vamos a la página de Lockson nosotros trabajamos con partners tenemos la nueva y aquí tenemos una página de cómo convertirse en partner tenéis que ser profesionales hay una serie de requisitos para convertirlos en partner voy a volver a la parte de Lockson Config y ahora si queréis si alguien tiene alguna duda o en el aspecto de decir cómo sería esto cómo sería aquello o de toda esta parte de presentación normalmente las presentaciones así en vivo son más dinámicas vale sí que intento dar primero ahora en los webinars una primera explicación en los primeros ejemplos y después intentar hacerla bastante activa con vuestras preguntas ya sea a través del chat y ahora me pongo aquí me abro el chat por eso igual veréis el ratón que va de un lado para otro o bien tenéis la opción de levantar la mano y os activo el audio para hacer las preguntas si hacéis preguntas a través del chat también leo la pregunta y os hago la respuesta vale por tanto si tenéis cualquier duda podéis preguntarla una de las cosas que no sé si he comentado al principio es el hecho de mucha gente se pregunta bueno vale muy bien a mí me han pedido un termostato o que quieren controlar la clavefacción vía móvil simplemente con un termostato son 200 o 300 euros depende 350 depende del tipo de termostato vía wifi conecto a la red y ya está se lo instalo conecto por detrás y ya está aquí una de las cosas importantes desde mi punto de vista es que podáis generar más negocio y no solo más negocio sino el hecho de que alguien que le instale es un sistema de clima le controle esas versiones que para mí es fundamental imaginaros no sé si habéis hecho solo radiantes en frío pero imaginaros un suelo realmente en frío en una habitación cara sur y que en medio de verano está entrando sol no tiene ningún sentido primero por humedades y después porque no me sale ahora el rendimiento que pueda tener la instalación no tiene absolutamente nada que ver por tanto a partir de ahí poco a poco se pueden ir añadiendo cosas contactos de ventana etcétera etcétera vale cualquier pregunta ya sabéis podéis o bien levantar la mano o bien hacerla a través del chat si no tenéis ninguna duda perfecto a lo mejor las tenéis todas pero a partir de ahí una de las partes importantes desde mi punto de vista si os ha interesado un poco nuestro sistema es descargar los logs on config es gratuito podéis jugar tenéis la ayuda dentro podéis ver diferentes ejemplos en el canal de youtube también tenéis ejemplos de control de clima habrá este vídeo por tanto podréis ir viéndolo poco a poco y paso a paso vale pues si no hay ninguna pregunta dejaremos la reunión aquí espero que haya sido interesante para todos vosotros os mandaremos el link del vídeo por si alguien está interesado si no siempre tenéis nuestro contacto para desde la web en loxon.com tendréis nuestro contacto y podéis contactar con nosotros directamente pues muchas gracias y nos vemos a ver si podemos hacer otro webinar o mejor otra presentación in situ podemos enseñar los dispositivos y podéis jugar más en este aspecto pues muchas gracias y buenas tardes vamos a ver